Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy pues les voy a enseñar a cómo colocar las categorías de los productos Resulta que estamos creando una tienda virtual, ¿sí? Pero entonces resulta que hemos hecho las categorías y queremos agregar las categorías de los productos en un menú Entonces, resulta y pasa, me voy para la otra pestaña Resulta y pasa que estamos en apariencia, menús Y no encontramos la opción de categorías de los productos, ¿sí? Por defecto esto viene desactivado, ¿no es cierto? Entonces por más que quieran agregar no van a poder Entonces hay una opción muy sencilla, o sea, muy pero muy sencilla Y nos vamos a opciones de pantalla Y si nos fijamos, acá dice categoría de productos Inicialmente viene así desactivado Si bajamos, observa que ya no está la etiqueta ¿Ve? Entonces, amigos, eso es lo único que tienen que hacer Simplemente opciones de pantalla y activar la opción categoría de productos Bien, amigos, pues si les resultó muy útil, pues dale like y suscríbete a mi canal ¿Vale? Ok, bye bye